Las reformas constitucionales aprobadas por el Congreso de Baja California, con las que se amplió el periodo de la próxima gubernatura de dos a cinco años, se convirtió en un fraude constitucional que debe ser revertido para regenerar el Estado de Derecho, pues se puede sentar un grave precedente en el país que aún está consolidando su democracia, afirmó el presidente de la Academia Mexicana de Derecho, Jesús Naveja Macías. Es muy delicado. Claro que si en esto no hay un remedio constitucional, sino a través de los mecanismos precisamente de reconstrucción constitucional se vuelve a regenerar el Estado de Derecho, sí es muy claro que en un momento dado esto puede permear, pero independientemente de que se pudiera manejar como un caso aislado, no puede permitirse porque eso constituiría un fraude a la Constitución, que es algo sumamente delicado, sobre todo cuando se está buscando la consolidación del Estado de Derecho. Es un momento clave, es un momento en donde los poderes tienen que generar los contrapesos necesarios. El también fiscal del Centro Latinoamericano de Investigaciones Jurídicas con sede en Colombia sostuvo que los diputados deben entender que el poder legislativo debe seguir causas legales y evitar caer en escenarios como los de Baja California, haciendo valer el principio de razonabilidad, pues es un tema que ha cuidado el Ejecutivo Federal. Tengo mucha confianza, la gente tuvo plena certeza en que el hoy partido en el poder era gente de derecho, que así lo considero el presidente López Obrador, ha buscado una autoridad republicana, ha buscado el respeto de las instituciones, el respeto del derecho y creo que en este sentido, respetando el tema de la autonomía, que no implica soberanía, respetando el tema de que existen los mecanismos de control constitucional para restablecer el orden jurídico, se va a llegar a eso. Explicó que a pesar de que los legisladores bajacalifornianos estaban facultados para realizar las reformas constitucionales del pasado 8 de julio, generaron una alteración del orden constitucional, pues lo que debió imperar era lo especificado en dicho ordenamiento al momento en el que se celebró la elección del 2 de junio. La esencia del mismo derecho constitucional es la de buscar la limitación o un adecuado ejercicio del poder, que el poder no sea un medio en sí mismo, que el poder no sea un mecanismo para lograr la manipulación o para lograr la extensión con ciertos recursos para poder lograr que sean más largos los periodos o para perpetuarse en el poder o para poder generar más poder o absorber más poder. Entonces aquí el punto medular es y el punto referencial es cuando es electo el gobernador, qué es lo que establece la constitución. Si la constitución establece en ese momento del proceso de elección, qué resulta? Si está que son dos años en ese momento o que sean cinco, es lo que debería de imperar. Lo que se haga después de ese proceso de elección, evidentemente en este sentido, está generando una alteración del orden constitucional. Finalmente, el doctor en derecho constitucional y amparo mostró confianza en que se tomará en consideración los causas constitucionales, ya que al ser violentado se atenta contra el principio de supremacía constitucional y existe el riesgo de crear hipergobernadores o hiperpresidentes con la confianza en que el Estado de Derecho se siga respetando, en que sea nuestro México un país que busque consolidar la democracia, en el que se haga un ejercicio, el famoso mutatis mutandi, donde no existan ejecutivos que tengan funciones fuera del cauce de la ley, que generen un hipergobernador o un hiperpresidente, en donde los poder judicial sea un poder activo, sea un poder efectivo, sea un poder independiente y donde los congresos no generen crisis de representación y que hagan valer precisamente la democracia representativa de una manera efectiva. Reportó en Tijuana, Sonia de Anda para RCN y Unirradio Informa.